Bienvenidos, continuamos con más de los invitados del director, ya de retorno con nuestro invitado, Octavio Frías, director ejecutivo de OLIP, Organización para el Liderazgo y la Productividad, y hoy estamos hablando de la generación Millenials. Hemos explicado, ¿verdad?, para fines de entender esta clasificación de las distintas generaciones, pero antes de irnos dejamos una conversación planteada que vamos a retomar para que la gente pueda conectarse, ¿verdad?, con lo que estamos diciendo. Sí, hablábamos sobre los currículums sobrecalificados, cuando los jóvenes van o los Millenials entran al mundo laboral con un currículum súper extenso, entonces no toman los trabajos, no toman trabajos por debajo de ese perfil. Mira qué pasa con esto, yo le comentaba fuera del aire, de que una vez me encontré en una entrevista donde una Millenials me dijo que uno de los problemas que se está enfrentando esta generación es el que tiene que hacer muchos trabajos gratuitos para poder insertarse, pasantías, voluntariados, pero ¿qué pasa? La generación X le dijo a Millenials, miren, ya una licenciatura ya no te sirve, ya tú tienes que tener por lo menos una especialización, una maestría, bueno, pues entonces el joven sale del colegio corriendo a terminar esa licenciatura y corriendo elige una maestría, pero no ha trabajado, no tiene experiencia, entonces a la hora que yo vengo con todos mis títulos abajo del brazo, o sea, estamos hablando de todos los cursos que pude haber hecho en esos casi seis años, estudiando la parte profesional, entonces voy al mundo laboral y ya, que eso también es otra distorsión, de que creemos que cuando salimos de algún curso ya tenemos el mundo en las manos, y en realidad hay que probar esa información y hacer esa prueba y error. Tienes un título y has ido a la academia, pero todavía te falta hacerte profesional. Exacto. Entonces, sin la experiencia eso es imposible. Fíjate qué ha pasado con los técnicos y el mundo laboral. La gente prefiere un técnico egresado de uno de nuestros politécnicos a un licenciado. Fíjense, por ejemplo, el caso que nos ocupa, Movearte, por ejemplo, los muchachos que salen técnicos en radio, en televisión, ya los han reclutado en los distintos canales. Sin embargo, un licenciado en comunicación no encuentra empleo. Y porque no ha visto nada. Le entregas una cámara y quizás en su universidad no le dieron esa prioridad, sino a la parte teórica, a la parte conceptual. Entonces, muy importante, a propósito de todo esto, la humildad. Yo iba para allá. ¿Por qué? Porque el joven, el millennial, estos muchachos que han nacido ya en esta generación con un chip debajo del brazo, piensan que como nosotros los más mayorcitos, le decimos, por favor, bájame una aplicación ahí. Mira que no encuentro la lamparita del celular este. Mira que no encuentro. Y vienen ellos. Y cada rato pasa eso y llegan a pensar que como yo domino mucho los aparatos, yo tengo la sabiduría, porque tengo conocimiento, porque tengo información. Pero cuando tenemos la información hay que pasar a saber qué hacer con esa información. Exactamente. Y nos pasa ahora, por ejemplo, en las aulas, unos muchachos que se quemaron estos días, y que no entiendo al profesor. Y digo, ¿y tú tienes YouTube? Sí, 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 ¿cuántas horas le dedicas? Tantas horas. ¿Y por qué no lo has buscado ahí? Tantos tutoriales que hay, tantas cosas. Búscalo ahora. Lo hicimos el ejercicio en mi oficina. Lo buscaron, vieron unos muchachos explicándolo, buscaron otro, otro y otro, y lo aprendieron. Y digo, resulta que ustedes están usando esto para chatear dos horas, tres horas, cuatro horas, para decir muchísimas cosas que no tienen mucho sentido, y lo fundamental no, lo andan buscando. ¿No te ha dado esa experiencia también con los muchachos? Claro que sí, porque el tema, yo iba mucho ahí al tema de la humildad, porque yo estudié también, yo estudié en un colegio técnico, un colegio salesiano, yo me gradué de ITESA, y yo tenía un profesor que nos decía, porque nos llenábamos de arrogancia, cuando estábamos ya en tercero y cuarto de bachillerato. Y entonces, con esa arrogancia, nuestro profesor le decía, señores, cuando ustedes salgan de aquí, ustedes no van a saber nada. Y era cierto. Entrábamos a las empresas, cuando íbamos a pasantía, y no sabíamos nada. Teníamos una teoría, podíamos empaparnos rápidamente, aprender, porque teníamos una base, pero no sabíamos nada. Entonces, ahí también el tema de las épocas. La generación X vino de la época de la información, que fue cuando todo salió a la luz. Todo comenzó a salir, todos estos buscadores de información. Y la generación millennial ha nacido en la generación de la conceptualización, donde llega el tiempo, donde tú tienes la información, pero tú eres el responsable de conceptualizarla, de darle una utilidad. Entonces, tú tienes todo este poder en la mano, porque de pronto tú tienes toda una enciclopedia ahí en tu bolsillo. Entonces, tú eres el responsable. Hay personas que no saben informaciones de cultura general tan simples, porque inclusive cuando estoy en una conversación contigo, y de pronto tú me dices algo que yo no sé, ya yo lo busco en Google, y de pronto ya yo sé de qué tú me estás hablando, o voy al baño y ya yo investigo. Pero hay personas que no tienen esa curiosidad, y esa es otra debilidad que tiene la generación millennials, que no tiene como esta sed de saber, porque cree que en el instante lo van a conseguir en el celular. Bueno, yo creo que aquí los tres hemos tenido la oportunidad de tener ese contacto con adolescentes, es decir, a través de la experiencia de colegios. Entonces, algo que, y ahí me corriges, tanto con mi experiencia con los jóvenes, es que dentro de la misma generación millennials, me he dado cuenta de que aquellos que nacieron en los 80, ¿verdad? Que para esta edad... Yo soy uno, voy a ser en 81. Tenemos 30 y pico, ¿verdad? Porque también me incluyo en esa generación. No le voy a decir el pico, pero tenemos 30 y pico. Eso está en internet. Eso está en internet. Tenemos 30 y pico. Entonces, he podido establecer una diferencia entre aquellos que nacieron en los 80, aquellos que nacieron en los 90, 2000. Es decir, porque el que nació en los 80 todavía trae ciertas características de la generación X. Es decir, de la parte de buscar la ayuda, de buscar el consejo, de la responsabilidad, de buscar la práctica. Y eso lo vemos. Por en cambio, ese que nació en los 90, ese que nació en los 90, es aquel que más se afianza en esas características mileniales. Mira, eso tiene que ver. Tú sabes que los... Yo no tengo el problema de que ustedes se sientan aludidas. Aquí solamente hay una que nació en los 90. Así que de ahí los otros. Mira, qué buena, muy buena pregunta. Tú sabes que la generación millennials, bueno, los jóvenes millennials, tienen las mismas características de los jóvenes de la X y de los jóvenes de la baby boomer. Son características propias de la adolescencia, o por así decirlo, de la juventud hasta los 25. Pero la millennials tiene una diferencia y eso y también los millennials nacidos del 90 para allá, que son los padres. Son padres muy diferentes. Son padres que son de la generación X saliendo. son de esta generación que le restringieron mucho la libertad cuando comenzó a llegar la tecnología. Porque venimos de padres que no sabían nada de eso. Y de pronto estaba de que no, usted no entra a internet. O usted no entra. Entonces, de pronto llega esta generación con hijos que le dan todo a rienda suelta. Entonces, esta generación de padres con un temor enorme a que sus hijos paguen consecuencias han creado a una generación que ya no tutea a todo el mundo, por ejemplo, de que tú eres mayor que yo, pero yo igual te llamo tú, tú, tú. Eso ya es algo normal. También el tema de la falta de humildad para aprender. El tema también de yo no lidiar con el dolor del fracaso y con el dolor del rechazo, que es algo que pasa en la vida, pero mis padres me han protegido mucho de eso. Entonces, de pronto tengo jóvenes que me dicen, ni en mi casa me hablan así, te traigo una puerta y me voy. Pero todo eso ha sido por el tema de qué tipo de padres tengo yo. Entonces... Y también, un pasito más. Antes, en mi generación, estaba todo concentrado en los mayores, en nuestros padres, en nuestros abuelos. La fuente de la sabiduría. Pero que resulta que estos padres de ahora tienen dos y tres trabajos. Y quien está criando a los niños es la internet, ya no la televisión. Porque no sé si, al menos los muchachos que manejo no ven casi televisión. Ya ellos tienen que tener el control. Por eso están más en Netflix, están en lo que ellos pueden controlar. Ellos tienen su canal de YouTube, porque ya no es que vean Televida, no es que vean nuestros canales. No, no, yo tengo mi canal. Entonces, yo hago mi programación, yo pongo lo que yo quiera, así sea lo que sea. Entonces, estamos viendo que los gustos han cambiado, no solo en los consumos, sino en la forma de ser. Y también veo que son muy rápidos. Claro, pero es por eso mismo. Si tú no lo convences, los primeros cuatro o cinco segundos, se te fueron. Es por la inmediatez. Es por la inmediatez que ha creado todas estas plataformas y la misma tecnología. Antes, si yo estaba viendo una serie, yo tenía que esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Yo tenía que practicar la paciencia y yo, wow, me quedo con la emoción. Ya no. Esas novelas. Continuará. Continuará. No, pero ahora, lo que yo hago es que si voy a ver una serie, tengo que ver si tiene tres o cuatro temporadas. Eso es cierto. Eso es muy milenio. No vaya a ser. No, déjame ver. Si tiene una, no voy a esperar por lo menos que tenga tres para yo comenzar a verla. Es muy difícil cuando viene en la primera temporada y usted se queda ahí y tiene que esperar un año para volver a ver otra temporada. Y si no mantienes la atención en el público, te lo adelantan. Sí. Bueno. Te vuelan. Antes, esto es un tema muy interesante y nos gustaría saber desde la organización, desde OLIP, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan enfocado, verdad, en esta generación? Bueno, nosotros en realidad tratamos de conectar a los jóvenes con su propósito de vida y con sus talentos para que puedan ser personas productivas y conecten también con el liderazgo. Por eso se llama la organización para el liderazgo y la productividad. Entonces, todos nuestros proyectos van en función a esto. Nosotros entendemos que tenemos una crisis de servicio, una crisis de líderes, tenemos muchísimas crisis que tienen que ver mucho con el capital humano. Entonces, entendemos que cuando hay personas que conectan con lo que vinieron a hacer aquí a la tierra, entonces, pueden ser profesionales felices, comprometidos con un resultado para un bien común porque eso es lo que hacen las carreras universitarias. Hacen que una sociedad prospere en las diferentes áreas. Entonces, buscamos que conectar a los jóvenes con su propósito de vida para que haya una sociedad que fluya mejor. Entonces, para esto, necesitamos también educar a los millennials en excepción laboral, saber que ayudarlos porque nosotros trabajamos ahora mismo con los últimos millennials, los nacidos como entre de los 90, de los 95 hacia acá. Entonces, estamos tratando de que ellos elijan correctamente sus carreras universitarias porque entendemos que hay muchos profesionales infelices. O no profesionales, estamos diciendo hay muchas personas infelices que hay muchas de las razones de esa infelicidad que están haciendo lo que no tienen que estar haciendo. Ok. Y, bueno, nosotros vamos a tener que traerte de nuevo porque es que tú no has llegado a la generación mía. Se necesita todavía un poquito más. no describimos algunos puntos que tienen que tener pendientes. Lo podemos, no sé si lo podemos... Vamos a ver, producción. Vamos a la pausa y volvemos. Ok. Tiene que picar. Estás escuchando Los Invitados del Director.